¿Qué pasa con Juan Carlos Fernández? Está claro que Juan Carlos Fernández es el intendente y por lo tanto como tal, por lo menos desde la mirada del ejecutivo, tiene que conducir. En esto no hay duda posible. Pero digo, con el estilo, con las formas, con la inteligencia puesta al servicio de... ¿Usted se siente cómodo con la conducción de Juan Carlos Fernández? Sí, yo me siento muy cómodo. Tengo aportes para hacer desde el tema que... por ahí de algunos aspectos de vincularse con la gente, de vincularse con otros sectores. Entonces, cada funcionario cuando llega al ejecutivo le pone su impronta a la cosa y yo me di cuenta cómo... por eso hay que entender también qué es la conducción, qué es el proyecto político, qué es el proyecto de gobierno, qué es el partido. Porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cada funcionario que llega es como que tiene un lineamiento y después le ponen su imprenta personal que no está mal. Lo que cuando yo hablo de la conducción, yo digo que hay que armar algunas cosas que deben estar como entramadas y que deben responder a un proyecto de conjunto y que cuando decimos todos y todas, son todos y todas, nos guste o no nos guste. Entonces, hay aspectos que yo veo que se le da mucho énfasis a determinado tipo de cosas y se descuida a otras. ¿Usted dice que se le presta más atención a un sector que a otro? ¿O a personas, determinadas personas que a otras? Sí, pasiones puntuales, situaciones sectoriales. Yo, por ejemplo, para dar un ejemplo y no escaparme de la pregunta, antes de ayer se me hizo una crítica sobre la falta de participación del Consejo en el tema de la Insatur. Y tienen razón. Tienen razón. ¿Por qué? Porque los representativos de la Insatur, que es la esencia de la Insatur, que son todos los sectores de la Insatur que lo componen, ellos quieren, quieren realmente que se los escuche, no que les baje en línea. Entonces, si ellos creen que el Consejo Deliberante tiene que estar y está reglamentable y tiene que estar, hay que estar. Entonces, no podemos suponer no porque entonces como ellos manejan. Y otra cosa es lo siguiente, todo lo que se idealiza con un montón de recursos, con platita, cuando no está, hay que agilizar el factor humano, hay que ponerse a trabajar, hay que redoblar los esfuerzos y la tarea es bastante dura. ¿Usted diría, Julio, que Juan Carlos Fernández tiene algún tipo de problema de relación con la gente? Le pregunto esto porque usted lo dijo y me sorprendió. No es tipo de problemas de relación. Ajá. No puede estar en dos lados, no tiene tiempo, no puede. Está bien la clase. Cuando uno conduce, tiene que ver la cosa en su totalidad, la tiene que enfocar, tiene que tener un equipo de trabajo y tiene que distribuir tareas. A mí, por ejemplo, tiene que delegar más, dice usted. Tiene que delegar, pero además tiene que tener un mecanismo de control de lo que delega. Y no puede delegar en el aire, yo no quiero que se ofenda a Juan Carlos. No, no, está bien. Estoy diciendo lo que a mí me parece. Sí, sí, desde luego. Cuando yo delego algo, sé lo que delego, sé lo que quiero y además tengo que controlar que se haga como lo estoy planteando. Para eso tengo un equipo de trabajo y para eso lo formo. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal era sacar las cosas que nos sacaba el Ejecutivo. Pero poquita responsabilidad. Teníamos que hablar en un consejo que ustedes saben lo más heterogéneo que puede haber y cómo han salido las cosas, la mayoría por unanimidad. Entonces, yo creo que ahí a Juan Carlos le exigen por ahí mucho más de lo que puede dar. O sea, se ganó con una expectativa, la gente tenía una expectativa, exige mucho más. Juan Carlos da todo lo que puede, es un ser humano como cualquiera, tiene una capacidad física y temporal y bueno, da lo que puede. Pero hay sectores que hay que ajustar. Nosotros tenemos problemas sociales graves, de fondo, tenemos pocos recursos, se nos han caído algunas alternativas. Hay que seguirlas trabajando. Es más, en este momento hay gente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación acá. Después yo salgo acá y iré a la reunión. ¿Dónde están las mayores flaquezas de este gobierno? ¿Qué es que las tiene? Y hoy serían presupuestarias. Una, por decir. Otra, que me parece como es, la convicción de redoblar el esfuerzo personal ante la falta del recurso. A ver si lo puedo explicar con un ejemplo. Yo atiendo más o menos 30 a 35 personas por día en el Consejo. La verdad, la gente no sabe ni a qué van y yo sé qué le digo, pero van porque vos los escuchás, porque los contenés, porque los visitás. Cuando vos, no es dar, dar, dar y dar. Vos tenés que generar otra expectativa, que es la expectativa de adquirir el recurso, del trabajar, de abrir una guardería. Yo en eso le tengo fe de que nosotros vamos a retomar ese camino. Yo creo que estamos orientándonos. Yo creo que después de los duros desencuentros, empezaron los encuentros. Empezaron los encuentros. Se han hecho reuniones lindas en el Consejo. Ahora van a haber algunas de vivienda también. ¿Usted cree, como creen algunos gobernantes? Desde luego que es una pregunta para hacerle a Juan Carlos Fernández, que es el jefe del gobierno, por lo menos de la medida del Ejecutivo. Usted representa, en este caso, al Legislativo, pero yo lo incorporo como parte del gobierno, naturalmente. ¿Usted cree, con algunos gobernantes, que es bueno cada tanto renovar el gabinete? ¿Es decir, no mantener un gabinete de toda la gestión, sino renovarlo cada periodo, por ejemplo, cada año? No, yo creo que si sirve no hay que renovarlo. Si sirve no hay que renovarlo. Lo que hay que tener es muy en claro, y aquí es donde creo que está el problema que puede llegar a traernos consecuencias para adelante, el año que viene. Yo creo que el año que viene va a ser un año más tranquilo, todos hemos aprendido, sabemos cómo es el funcionamiento, y creo que va a haber una posibilidad económica mejor que la de este momento. Lo que habría que hacer es lo siguiente, encuadrar lo estrictamente nacional desde lo político en un marco, y lo eminentemente comunitario desde los intereses de la comunidad en otro. Porque esta comunidad no tiene un solo pelo político. Encima es una comunidad muy distinta, una comunidad difícil, una comunidad heterogénea, protesta, se enoja, se enoja y no contribuye para resolver el problema para el cual se enojó. Hay poco compromiso y hay mucha crítica. Entonces, es un crecimiento que se está dando esta comunidad, que el político que se cree que se lo sabe toda, o que porque llegó a ser concejal tiene la verdad absoluta, tiene que ir aprendiendo también, por más experiencia que tenga, a resolver algunos espacios con la gente que no es la fina de su sector. Yo, por ejemplo, el día viernes me sentaron en la mesita y me dieron como para que tenga. Y yo entendí las que eran cosas bien objetadas, las acepté, prometí corregirlas, defendí las que no eran así, llamé a una nueva forma de trabajo, pero para eso tenés que estar dispuesto a trabajar comunitariamente, vos te tenés que desprender de la cabeza de los prejuicios, que si este es alto, si es bajo, si es rubio o es morocho, si es burgué o si es proletario, si es... ¿Dónde están los prejuicios, Julio? Yo creo que hay prejuicios, hay algunos prejuicios ideológicos, hay algunos prejuicios ideológicos... Es decir, cuando usted dice, los prejuicios se está refiriendo, desde luego que interpreto que se refiere, en todo caso a algunas prevenciones ideológicas, por llamarlo de alguna manera, prejuicios o prevenciones, es decir, con este no me junto, este piensa distinto a mí, en consecuencia yo no me puedo juntar, no puedo construir, pero ¿dónde lo ve usted? ¿Usted lo ve dentro del Ejecutivo? ¿Lo ve en todo el gobierno legislativo, ejecutivo? ¿Dónde lo ve? Y es general, porque yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué yo gano la interna del peronismo? No, a ver, cuéntame. Porque nadie se avivó que si trabaja dos minutos no existo más. Entonces, así, nadie se preocupa por defender o por trabajar los espacios, para buscar los espacios, y después para abrir juego. Yo ahora estoy haciendo dos experiencias, es que si a mí me resultan, yo de este periodo no voy a ir yo contra feliz. Usted lo manda un equipo técnico que, que la verdad, es un lujo. Un equipo técnico que es un lujo. Ahora, ¿qué tuve que hacer? Tuve que traer gente no vincular al partido. ¿Por qué? Porque si no ya tenía la interna dentro del consejo. Ya tenía la interna. ¿Cuál es el lineamento? Señores, ustedes no son partidarios, ustedes tienen que trabajar con todos los concejales, ustedes tienen que trabajar con todos los vecinos. Para eso no le dijeron, ese es el éxito del consejo. ¿Cuál es el éxito mío político partidario? Ganando interno. Para eso tengo que salir de junta a voto. No tiene nada que ver con lo otro. ¿Usted diría que hay prejuicio ideológico o una forma sectaria de entender la política? Las dos cosas. Las dos cosas. Y la que es más grave es la forma sectaria de entender la política. Porque, a ver, no voy a dar el nombre. El mejor técnico y el mejor colaborador que yo tuve, que tengo, miré, no lo conocía, me dijeron, bueno, fulano de tal, trabajó, conoce toda la obra pública, esto, todo, todo. Pero... No es peronista. No es peronista. Y trabajó con fulano de tal. Yo dije, ah, entonces este sabe. Entonces sabe. Si yo no lo quiero para el internal PJ, yo lo quiero para que sea el mejor técnico del consejo. Lo llamé, lo invité, empezamos a trabajar, le expliqué, le dije lo que quería. Hoy es la persona que maneja todo lo técnico del municipio, del consejo. Y encima trabaja para cualquier concejal, para cualquier comisión. Si lo llama a Juan Carlos Bastard, si lo llama a Guillermo Bastard, si lo llama a cualquier secretario Bastard, de hecho está trabajando en todos los proyectos, de hecho conduce al resto del equipo de trabajo. O sea, tiene clarita como el agua. Y sabe. Y mucho. Entonces, yo hay cosas que no sé. Me pregunto un cálculo de estructura, esto, lo otro, una vida de disciplina, no tengo idea. Para eso están los técnicos, son los que saben. Entonces, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, hoy uno tiene que aprenderla. Tiene que aprenderla porque hemos pagado muy caro todos los ensayos y errores, ensayos y errores. Entonces, hay que definir un rumbo, hay que definir un equipo y hay que trabajar en ese sentido. Yo confieso que estuve a punto de caerme y de aflojar. Pero, por ejemplo, el viernes estaba feliz. Ya vamos a llegar el viernes. No aflojaron. Ya vamos a llegar el viernes porque sé que quiere hablar del tema del viernes. Lo viene contando, así que lo vamos a hablar. No, pero antes de ir a la pausa, Julio, me gustaría retomar algo que usted dijo. El año que viene va a ser más tranquilo. El año que viene probablemente pueda llegar a ser más tranquilo o no. La verdad que lo desconozco. No me atrevería yo a decir algo, pero en ese sentido. Pero lo que sí sé es que va a ser un año mucho más próximo a las definiciones políticas a nivel nacional. Es decir, van a empezar a jugarse cuestiones que por allí este año todavía están un poco larvadas. Desde la propia eventual reelección de Cristina, no estoy diciendo que el año que viene esto se ponga sobre la mesa. Estoy diciendo que se acortan los tiempos. Por otra parte, si no me equivoco, el año que viene es un año de parlamentarias, de elecciones parlamentarias. Entonces, ahí empieza a haber definiciones. ¿Eso va a ser bueno o malo o inevitable en todo caso? Pero desde el punto de vista local, ¿eso va a generar algún tipo de realineamiento o a usted ni le inquieta ni le preocupa eso? A mí ni me inquieta ni me preocupa. Y le voy a decir por qué. Porque lo que va a ocurrir a nivel nacional va a ocurrir. Es irreversible. No lo podemos evitar nosotros ni lo puede evitar nadie. Las peleas de poder a nivel nacional los que se alarman acá y se preocupan ustedes están viendo hoy a diario con Vudú, con Scioli, están hablando todo el día de si re o no re, si masa, si no masa, si se arma el bloque opositor, si no se arma el bloque opositor. Lo que a mí me preocupa es que cada uno de los que han sido oficialistas más fieles del gobierno nacional el día que se plantaron por algo y que dejaron de ser obsecuentes se pasaron a ser traidores. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Usted siente que le pasa algo así en el local? Pero yo soy trascendente. Lo que más no importa soy yo. Me estoy refiriendo a personas valiosas del orden nacional como Alberto Fernández, como Moyano, como Massa. Me estoy refiriendo a eso. El otro chico que era ministro de Economía. Me refiero a eso. Entonces yo digo es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque o aceptás una verticalidad absoluta o pasás a ser no leal o pasás a ser traidor o en el peor de los casos sos enemigo. Entonces el tema es el siguiente. Eso no lo vamos a poder evitar. Va a ser así. Yo ya lo superé. Ni me interesa. Sé que es una lucha que no me compete ni me... Yo sé que se va a dar así. Se va a dar así para abajo. Pero cuando se dé así para abajo Neuquén es una ciudad distinta a la del resto del país. A Neuquén lo podrán disciplinar en algunas cosas en función de recursos y demás de maneras de disciplinar pero Neuquén también es una provincia que se ha manejado sola durante muchos años. Ha negociado con quien ha tenido que negociar. Ha acompañado cuando tuvo que acompañar a la presidenta como en la anterior. Va a defender un aspecto importante en todo lo que es el tema de la implementación de todos los petroleros, vaca muerta, recursos y demás. Entonces va a ser una negociación dura. Después está la discusión de segunda línea de los aprendices de los aprendices de políticos que están viendo cómo hacen para renovar la banca, para ver cómo renuevan el equipo chico, dicen de la carpa chica. Y son siempre cinco o seis tipos que se han pasado la vida cambiándose los cargos entre ellos. Si alguna pregunta niña, piense. Me la contesta así. ¿Vas a seguir siendo el presidente del Consejo de Liberante el año que viene o ya no le interesa? Ya no me interesa. Bien. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Cuando nos volvamos a encontrar le vamos a preguntar a Julio Duvay qué pasó cuando la familia Aigo fue al Consejo de Liberante. ¡Gracias!